El operador venezolano digital y nuestro amigo Juan Carlos, que es el vicepresidente de publicidad y mercadeo de este operador venezolano. Señor Juan Carlos Sánchez, bienvenido al programa. Muchas gracias Antonio, un placer siempre conversar contigo de tecnología. Mira, ¿qué rumor es eso de que estás aquí? Porque también Digital va a tener el Cure 9320. Bueno, ese es un equipo que hay que tener. Definitivamente yo creo que BlackBerry se tardó con el lanzamiento de este equipo y básicamente por lo siguiente, ya está más que demostrado la necesidad de los jóvenes y la aceptación de los jóvenes de este equipo. Es inevitable, pero este viene con las características básicas que ellos necesitan. Yo creo que el primer acierto es el software, el 7.0, que va a lograr donde la convergencia del equipo sea mucho más ágil y mucho mejor. Pero en la duración de la batería, también para esta gente que está siempre en la calle y que usa tanto el equipo, que le da tanto uso a las redes sociales y a las aplicaciones, pues no le permite estar cargándolo. Y esta batería va a ser un gran alivio para estos hard users de tecnología. Y lo otro importante es el precio. Yo creo que era exactamente lo que ellos tenían que hacer, hacer un producto que pudiera llegar a los jóvenes con un precio más accesible. Y yo creo que los éxitos de este equipo van a estar garantizados en los próximos días y va a ser el equipo caliente de BlackBerry. No tenemos el precio final, pero sí sé que va a estar por debajo de los 2.400, con lo cual es una banda bastante accesible para la línea de BlackBerry y para los equipos inteligentes. Yo creo que va a estar en el orden de ese precio. Cuando lleguen los equipos que vamos a importar nosotros directamente, muy probablemente podamos hacer alguna promoción por debajo de los 2.000 bolívares. Un buen precio que conseguiríamos en el operador venezolano digital. Pero no podemos dejar de preguntarte precisamente que este teléfono esté enfocado a los jóvenes. ¿Ese target también tiene un sitio en el operador venezolano digital? Bueno, tú sabes que no es un sitio, es el sitio. Nosotros nos consideramos el sitio y así tratamos de hacerlo en toda nuestra comunicación. Para nosotros nos debemos a los jóvenes, así nacimos, así crecimos como marca. Y lo que estamos haciendo ahorita es enamorándolos y haciéndoles entender que creo que tenemos los mejores planes, creo que tenemos los mejores servicios y los mejores niveles de precio para que ellos se sientan cómodos con la operadora y todo el esfuerzo que hacemos hacia atraer el público juvenil. ¿Cómo ha sido la experiencia del operador venezolano digital en Facebook? Buena, buena. Nos tardamos en sacar Facebook. Lo admito, pero queríamos hacerlo y estar bien preparados. Esperamos un buen momento. Lo hicimos de mano de Jennifer López con el concierto de este sábado. Y nos montamos sobre las invitaciones y entradas gratis y sobre trivia. Y prácticamente en dos semanas llegamos a 20.000 clics. Gente que ya está con sus datos metidas interactuando con nosotros. Hemos hecho una serie de videos interesantes. El que no ha entrado en la página lo invito a entrar a www.d412.com y disfrutar un poco lo que está sucediendo ahí. Hemos hecho una serie de videos a nivel nacional preguntando a la gente de todos los sitios, de todas las clases socioeconómicas, qué opinan, qué canciones se saben ir contagiando el ambiente. Y ha sido muy interesante lo que hemos visto. Y bueno, ya estamos disfrutando lo que es la apertura que te da, la libertad que te da las redes sociales con la gente y con la interactividad. Oye, qué importante es esto. Pero no puedo dejar tampoco de preguntarte en relación a Jennifer López. Es verdad que tú la vas a conocer, que la vas a... Van a dar algo para publicidad y mercadeo. Y así nos dicen si ese seguro que tiene Jennifer López por esas partes es realmente seguro. Bueno, yo estoy tratando de que se me dé acceso libre al área de Jennifer López, pero creo que estoy con el puesto número 76 de la cola. Espero que en cuestión de esta semana vaya bajando a ver si tengo la oportunidad de conocer a esta bonita latina, que es esta excelente actriz que también deja al mundo y el talento latino a nivel internacional. Otra cosa ya para finalizar, los usuarios del operador venezolano digital que tienen BlackBerry y que han actualizado a 7.1, no el oficial, sino el que está accesible. ¿Han visto que ha desaparecido el ícono de Hawk Pox? Le pregunto, el 9320 también va a desaparecer ese ícono. ¿Viene la actualización oficial 7.1? Después la pregunta que le dice al señor Juan Cardona. Yo creo que la actualización... En este momento nosotros estamos actualizando y haciendo las pruebas con el equipo para justamente que no suceda lo que ha sucedido con equipos anteriores. En cuanto a la posibilidad de que la gente que ya tenga el equipo lo pueda llevar a 7.1, sin ningún problema, a que desaparezcan aquellas cosas que quedaban y a que podamos hacer que esta nueva plataforma que hoy está anunciando sobre el 9320 se pueda realmente llevar a los equipos que están por ahí en la cola esperando una mayor actualización de los datos y evitarse estas astillitas por ahí que a veces aparecen y que a veces no sabemos si es problema del equipo o problema de la operadora. Pero evidentemente yo creo que las empresas fabricantes tienen que hacer un esfuerzo porque sus equipos tengan la misma agilidad y vayan de acuerdo a la red que nosotros estamos instalando. O sea que volverá pronto el icono de Hot Post a Abra Perri. Yo creo que sí y yo creo que la tecnología nos impide no hacer que hoy en día las pantallas y lo que es la confluencia de las pantallas de los diferentes equipos y los diferentes servicios vayan todas en unísono. ¿Qué mensaje tiene para los clientes 412 y aquellos que todavía no lo son? Bueno, los que tienen papás, les recomendamos que manden a su papá navegar a las tiendas 412 con la promoción que tenemos ahorita del Día del Padre, donde estamos dando una serie de bonificaciones en vista de que también los adultos están en la nota de la navegación del Internet y estamos haciendo un esfuerzo por darle una serie de bonos especiales para que consuman y se sientan a gusto con la tecnología y la red 3G que Digital tiene a nivel nacional. Bueno hermanos, muchas gracias por recibirnos acá y bueno, les saludo para todos los estudios. Igualmente, un abrazo. Esto es Con Café Televisión HD, en las cámaras tenemos a Luis Álvarez y como ayudante nuestro hermano Jesús Márquez, Hugo Ocelo, Antonio Romero. Gracias por estar con nosotros.